Buenas noches andaluces, no hay músico que haya visitado el plató de acento andaluz como Pablo López, Antonio Carmona, India Martínez, Antonio Rosco, Javier Ruibal, Conchita, Carlos Gin, David de María y un largo etcétera que nos han visitado aquí en este mismo plató de los dos últimos años que no conozca nuestro invitado de esta noche. Uno de los mayores expertos en marketing musical en España que está banderando precisamente una nueva fórmula de ganarse la vida, de triunfar en el mundo del espectáculo de la música, uniendo precisamente talento y las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías y además es andaluz. Daniel Aragón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que tienes que trabajar seriamente es en la construcción de grandes canciones, canciones memorables. Es necesario, piensa que te diriges a un fan que tiene más de 40 millones de canciones metidas en su bolsillo, en su smartphone. Pero una buena canción necesita también un buen plan de marketing y sobre todo en el lanzamiento donde te juegas muchísimas de tus opciones. Quiero invitarte personalmente a mi training gratuito que he preparado a partir del día 1 de junio donde te voy a desvelar claves para poder desarrollar un plan de lanzamiento musical desde la más absoluta independencia sin tener que recurrir a terceros y en poco periodo de tiempo. Siempre entendiendo que todo dependerá de la calidad de tu producto y por supuesto de cómo lo acepta el consumidor. Pero esas claves funcionan. Así pues, reserva ya tu plaza. Es gratis justo en el botón que tiene debajo. Y nos vemos el día 1 con la primera de esas grandes sesiones extraordinarias. Daniel Aragón, Daniel Aragón, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de Acento Andaluz que se ve a través de 36 televisiones de Ondaluz repartidas por las 8 provincias de Andalucía. A las 10 y media de la noche, lo dicho, vamos a hablar de música, de música, de marketing musical, de cómo ganarse la vida en la música. Daniel Aragón, ¿todavía se puede ganar uno la vida con la música? Bueno, más que todavía, ahora es el momento de ganarse la vida con la música. Internet llegó para apear un poco a la piratería, al Tom Manta. Pues toda esa polémica que distrajo durante muchos años a la industria musical y ha traído, entre otras cosas buenas, un cambio de mentalidad en el consumidor de música. Por lo tanto, ahora cualquier artista con talento tiene opciones serias de poder generar ingresos y de poder vivir de la música. De hecho, en España cada vez hay más artistas que ya lo consiguen, llenan teatros porque poseen una amplia y nutrida comunidad de seguidores en redes sociales. Conectan bien con la gente a través del engagement y de buenas canciones, vital. Y a partir de ahí, bueno, pues tienen un gran medio de comunicación que se llama Entornos Digitales, ¿no? Y consiguen, pues, comenzar a escalar. Por tanto, se equivocan aquellos que dicen que Internet ha sido la muerta de la industria musical. Sin embargo, tú la ves como una oportunidad, ¿no? Totalmente. Lo que sí es cierto, o sea, yo cuando trabajo con artistas independientes que están tratando de conseguir y obtener visibilidad, la primera idea que le quito de la cabeza es que no piensen en ganar dinero vendiendo canciones. Las canciones ya no tienen ese valor económico de antes. Antes tú comprabas el CD en tu tienda de discos, luego te descargabas y comprabas la música, el single, en iTunes, y ahora pagas una mensualidad recurrente por tener 30 o 40 millones de canciones en plataformas como en Spotify. Pero todo esto deriva en una consecuencia importante e interesante y es que la música llega de manera fácil y directa a millones de personas si es que es un buen producto y a partir de ahí es cuestión de saber qué pasos dar para obtener beneficio y poder hacer carrera. Debemos olvidarnos, por tanto, de aquel romanticismo, de aquel músico en ciernes que llevaba su maqueta a una radio musical, ¿no? Totalmente. De hecho, la gran... Y has recibido muchísima, ¿no? La gran... Mucha maqueta durante tu trayectoria. Claro. Pero cuando yo estuve en 40 principales, en mi última etapa en Madrid, era... semanalmente se presentaban nuevos productos a optar, ¿no? Para formar parte de la lista de la radio fórmula. Lo primero que nosotros mirábamos, y todavía me consta que lo hacen todas las cadenas de radio, es ver qué visibilidad tiene ese grupo en las redes sociales, ver cómo generan conversación, ver qué propuesta lanzan a sus fans, ¿no? Porque si a mí me está presentando un manager, una compañía, un gran producto nuevo, pero en las redes sociales todavía no tiene trabajo realizado, será muy difícil, ¿no? Que una gran cadena apueste. La radio ahora lo que quiere es apostar por un producto, pero cuya fase más primaria ya esté ciertamente realizada, porque también en la radio la competencia es total, ¿no? Evidentemente no vas a desvelar aquí todos tus secretos, todas tus enseñanzas, porque precisamente para eso están los encuentros que organizas con gente interesada en formarse en la música, en ganarse la vida con la música, pero ¿cuáles deben ser las principales características para pilotar un buen lanzamiento musical? Bueno, lo primero, la primera gran fase en la que hay que trabajar es en el producto. O sea, no te puedes saltar. No podemos olvidar que la canción es sinónimo de emoción o de diversión, ¿no? Esos son los dos territorios en los que debe desembocar una canción. Cuando se tiene la certeza de que hay una buena canción, hay que trabajar la marca personal. Esto antes era complicado, ¿no? Marca personal suena a Coca-Cola, marca personal suena, bueno, pues a una tienda famosa de muebles, a esto, a lo otro. Pero hoy en día un artista tiene que definir bien cuáles son sus atributos diferenciadores. Esos valores o esos códigos con los cuales debe potenciar para conectar con el público. Hay que pensar que detrás de un smartphone hay millones y millones de personas dispuestas a que tú les eduzcas, pero esas personas tienen también miles y miles de propuestas musicales mejores y peores que las tuyas. O sea, que la gente ya no solo compra música por cómo suena, sino lo que hay detrás de esa música. Sí. Lo que vende o proyecta ese artista, ¿no? Sí, el público, digamos que necesita algo más que una canción. Necesita sentir que puede llegar a pertenecer. Bueno, lo que se llama aumentar el sentido de la pertenencia, ¿no? Oye, yo pertenezco a la comunidad de Rosalén, de Antí López, ¿no? Te hablo de artistas que han construido muy bien, de manera coherente y ejemplar, su carrera musical. Bueno, de Pablo López, de Carrasco. O sea, la gente quiere formar parte de ese ecosistema que genera el artista a su alrededor. Por eso es importantísimo el tema de la personalidad, de la marca personal. Y luego, a partir de ahí, hay que trabajar con un buen plan estratégico a desarrollar en redes sociales donde convivan dos territorios. El naturalidad, su autenticidad, su día a día. Eso es importante, es vital. Pero luego hay que pensar qué tipo de contenido subir para impactar, ¿no? Este señor que están ustedes viendo, Daniel Aragón, es una enciclopedia de consejos para triunfar en el mundo de la música. Vamos a ver alguno de ellos. Hola, muy buenas. Capítulo nuevo de Mastercard. ¿Cuántas veces te has enfrentado a un concierto, a un evento, y la venta de entradas no ha ido todo lo bien que tú quisieras? Pues hoy te voy a desvelar una serie de trucos, de actitudes para que pases a la acción. Una vez que esto te suceda, y potenciar la venta, disparar o despertar, según el caso en el que te encuentres, de entradas de tu concierto. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es empezar la promoción con mucho más tiempo de lo que se hacía hace pocos años. ¿Por qué? Pues porque el público anda muy saturado de eventos y es importante que desde tiempo atrás ya comiences a promocionarlo en redes sociales, en diferentes soportes, etcétera, etcétera. Otro punto importante es premiar a los primeros. O sea, para incentivar esas primeras X entradas, le tienes que premiar de alguna manera, pues o que sean las entradas para la zona con mejor visibilidad o con un descuento muy especial para los 500 primeros en adquirir la entrada, etcétera, etcétera. De esta manera vas a incentivar la venta de entradas a esos espabilados seguidores y bueno, ya de alguna manera ellos van a poder ejercer de vehículo promocional para que en su entorno cercano los lleguen a comentar. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Otro punto importante es que trates de llegar a un acuerdo con algún medio de comunicación. Pues si quieren seguir viendo más consejos, conectarse, lo dicho, a Musicaliza. ¿Qué es Musicaliza, Dani Aragón? Bueno, pues esto es mi blog, este es el eje de todo mi entramado actual. Yo monté Musicaliza estando aquí en Sevilla como responsable de las emisoras musicales del Grupo Prisa por matar mis propias inquietudes, ¿no? Yo me metí muy pronto a investigar en el territorio digital porque eso me ayudaba luego a desarrollar proyectos para la radio que fuesen un tanto avanzados. Pero monté el blog simplemente con la única intención de ayudar a los artistas independientes con mi conocimiento y mi, bueno, pues la posición que actualmente ostentaba en la radio y el conocimiento que iba adquiriendo con las nuevas tecnologías. Y el blog ha ido creciendo tanto, tanto a día de hoy, que tiene, bueno, pues muchísimas miles de visitas únicas al mes y sirve de apoyo a miles y miles de personas de Latinoamérica y del mundo, ¿no? ¿Ya no son necesarias las discográficas tal y como la hemos entendido hasta ahora? Para nada. De hecho, una gran multinacional... ¿Están equivocadas? ¿Están yendo por otra dirección o están reconduciendo ya el camino? Están reconduciendo el camino. Digamos que ellos sí que adoptan un modelo todavía algo tradicional, no apuestan firmemente por las redes, pero sí le dan absoluta prioridad en su estrategia, me consta. Pero ellos su camino directo es, se llama gran medio de comunicación, ¿no? Van y atacan directamente a los medios masivos porque tienen esa puerta para una gran cadena de radio musical, para una gran televisión, programa de máxima audiencia y poder posicionar por el camino corto a los artistas. El artista independiente, ¿qué sucede? Bueno, pues tiene que realizar más curvas en el camino para obtener el objetivo marcado para llegar de un punto A a un punto B y en ese camino aprenden una serie de técnicas, de estrategias y de aprendizajes en sí que tienen un valor y que en ningún máster le van a contar, ¿no? Antílope, hablaba anteriormente. Ellos, pues bueno, tienen poco apoyo en Radio Fórmulas Musicales por su estilo, ¿vale? Digamos que no es un estilo aliado a... Antílope, lo tuvimos aquí, pues prácticamente al arranque de este programa. Pero Antílope, en Madrid, todos los meses llenaban un gran teatro de mil y pico de personas, ¿no? Y eso lo consiguen a través de su gran medio que se llama Facebook e Instagram. Bueno, pues yo también he bicheado en tus redes sociales y he visto una pregunta que te hacían y me gustaría que la respondieras aquí ante todos los telespectadores que nos están viendo. ¿Qué importancia tiene el marketing, te preguntaba precisamente una persona a través de Instagram, en la música cuando la música no es un producto sino es arte? Claro, ahí el tema... Bueno, esa pregunta me la hacen mucho. De hecho, ayer en un grupo privado que tengo con un lanzamiento que se estrena este viernes. El 1 de junio. Un entrenamiento gratuito sobre lanzamientos musicales. ¿Cuántos has inscrito a ella? Hay aproximadamente 10.000 personas. Era el objetivo y, bueno, creo que... De todo el mundo, ¿no? Es fantástico, sí. Más de 30, 35 países contabilicé hace una semana. De los lugares más ricónditos que te puedas imaginar, hay alguien deseando aprender nuevas fórmulas. Bueno, pues el marketing es vital, pero yo siempre recalco que un buen marketing sin una buena canción no es nada. O sea, ambos se necesitan. Hoy en día es muy, muy, muy difícil conseguir que con una buena canción, desde la independencia, obtener visibilidad si no hay un buen marketing detrás. O sea, es prácticamente imposible. No digo que lo sea, habrá algún caso aislado por cuestiones, bueno, los astros se alinean, pero es sumamente complicado. Y tienes que tener una estrategia y tienes que tener claro el camino, ¿no? Hacia dónde quieres ir con tu música. Daniel Aragón recomienda a los artistas interactuar por redes sociales con sus seguidores o deben mantener cierta distancia, cierto misticismo. Hay que jugar un poco con ambos territorios, pero sí que es cierto que cuando un artista está comenzando tiene que estar cerca del fan, ¿vale? Pero sin pasar la raya, porque también es cierto que cuando abusas demasiado de ese terreno, lo que sucede es que el fan no ve, o sea, matas un poco la magia del artista. Tampoco es, hoy en día sería como imposible que un artista pretendiera ser como Joaquín Sabina, ¿no? Que está tan escondido detrás de sus canciones. A Sabina no se le ve nunca en un medio de comunicación. Sin embargo, llena recintos grandes. Pero son artistas de la vieja usanza. Los artistas de este nuevo modelo de industria musical, donde el producto debe nacer en los entornos digitales, tiene que dialogar y generar conversación. De hecho, Facebook apuesta firmemente por este tipo de elementos, ¿no? La conversación es vital hoy en día para ganar comunidad. Y la comunidad es más importante todavía para hacer carreras. Es infinita. ¿Cuántos artistas ha creado usted? Bueno, yo creo que crear ninguno. Siempre he formado parte de proyectos artísticos, pero al final un artista no nace por la varita mágica de una persona, sino por el esfuerzo de varias, ¿no? Bueno, con Pablo Alborán, por ejemplo, Manuel Illán, un gran amigo mío, fue el que descubre a Pablo Alborán, aunque mucha gente trate de ponerse la medalla de... Oye, yo fui el que consiguió que Pablo grabase ese primer vídeo que lo aupó en lo más alto, etcétera, etcétera. Bueno, pues tuve la suerte de tener su maqueta, de hacer creo que el primer concierto de su carrera medianamente oficial con Cadena Dial en Sevilla, un martes de lluvia, cuando Alborán no era nada conocido, y de apostar fuerte por un artista. Pero estando en la radio era sumamente fácil tener un poco de visión, ¿no? Digamos que ahora lo complicado es ahora, ¿no? Cuando te sales de estar arropado por una gran marca, como 40 principales, y decides ayudar o apostar por artistas que todavía no han conseguido nada, y poco a poco, con tu ayuda y con la de los demás agentes que tiene a su alrededor, llámese productor, compañía independiente, etcétera, etcétera, consigue despegar y elevar el vuelo, ¿no? Pero sí que he tenido experiencia gratísima. Ahora seguimos hablando de Musicaliza, de sus proyectos de marketing digital, de su nueva aventura de unir precisamente el talento con las nuevas tecnologías, pero abro un pequeño paréntesis para preguntarle por su etapa en la radio, que ha sido casi dos décadas en Cádiz como director de la Radio Fórmula, en Sevilla, Andalucía, de toda la Radio Fórmula, de los 40 principales que tenía el Máxima, Radio Olet, y luego en Madrid también como subdirector de los 40 principales en todo el Estado y también de Máxima FM. ¿Hechas de menos la radio? Hombre, siempre hay una nostalgia, ¿no? La radio ha sido mi vida, creo que he pasado más de media vida en este medio tan fantástico, pero sí que es cierto que con el nacimiento de mi blog, el crecimiento, me fui adentrando tanto en la industria más tecnológica y digital que al final me creó un dilema, ¿no? Es, oye, quiero explorar esto que está por llegar, que ya realmente es una realidad, pero la radio para mí ha sido mi vida, lo será, y los recuerdos gratos, 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 tengo muy, muy pocos recuerdos que no sean agradables de recordar, o sea, siempre van a permanecer, le debo muchísimo y hoy en día lo poco que he conseguido se lo debo enteramente a mi trayectoria en la radio y a lo que he podido aprender con tantísimos buenos profesionales que me encontré en la cadena SER. Sé que me ha adentro un tema bastante personal, pero bueno, hasta donde usted quiera responder, porque cuando sale usted de la radio, me cuesta mucho tratarlo de usted por la amistad que tenemos, pero bueno, cuando sale de la radio, Dani, recibe muchísimas ofertas y alguno de artistas muy importantes de este país para que sea su productor. ¿Por qué dijiste que no? Bueno, porque no quise nunca, o sea, yo tenía claro que dejar la radio era para emprender un proyecto personal. Si me pongo en manos de un artista ya estaba siendo infiel a mis principios, me hubiese quedado en la radio donde estaba muy a gusto. Entonces, lo que quería era ayudar a los artistas, pero desde mi posición, desde mi independencia, quería montar mi proyecto, mi sueño y a partir de ahí poder llegar a un mayor número de artistas. También, mi objetivo no era trabajar con un gran artista, un artista consolidado, digamos que sí, bueno, tiene sus connotaciones buenas, pero para mí lo que más ilusión me hacía y donde yo puse el foco es en la industria más independiente, ¿no? Esos artistas con talento que necesitan de un guía, de alguien que le marque el camino, que le diga los pasos que tiene que dar para conseguir alzar el vuelo. Es un valiente, porque abandona en definitiva una situación, un estatus de confort, le ofrecen seguir en un estatus de confort con artistas que no vamos a deberar nombres, pero estamos hablando de primera línea mundial para producir o dirigir o ser manager de estos artistas, de estos músicos internacionales y usted emprende un camino completamente distinto, porque cree en él. Sí, sí, o sea, mi objetivo era ayudar al independiente y después tenía una serie de subobjetivos que era no tener jefe, nadie que me marcase tipo de reuniones, trabajar todo lo que quisiera, pero desde donde quisiera, ¿no? O sea, yo tengo ahora mismo una oficina itinerante, estuve este fin de semana trabajando desde Costa Ballena, hace dos meses desde Roma, hace cinco meses desde Medellín y para mí es fantástico, es una experiencia que estoy conociendo y explorando el hecho de poder mantener tu negocio desde cualquier lugar del mundo con una simple conexión a internet, ¿no? Era un reto que me propuse y que, bueno, poco a poco estoy consiguiendo llevar a cabo. Una opinión, ¿qué piensa usted de los talent shows? O sea, de Operación Triunfo y todos aquellos concursos musicales. A ver... Tienen mucho de marketing, tienen mucho de marketing. eso es marketing puro y duro. Y a veces no acompañado de talento. Ahí hay un problema y yo a uno de los coach de La Voz de uno de los artistas más importantes de este país, que no voy a desvelar el nombre porque no viene al caso, le comenté que yo en su caso ya no volvía, no volvería a renovar, ¿no? Porque cuando abusas de la pantalla y además en un programa de tantísima audiencia te conviertes en un personaje televisivo. Hay artistas en España que más que artistas son considerados personajes televisivos y eso va en contra de la venta de entradas y de la autenticidad del propio artista que es lo que luego hace que el artista genere negocio de verdad, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado. Alejandro Sanz, lo has visto, creo que ha estado dos años, ¿no? Y no ha repetido. La Voz ya se ha quitado de en medio porque hay que medir eso bien. Es peligroso cuando un artista se lleva cinco años haciendo... bueno, paseándose por programas de máxima audiencia en televisión y eso al final se termina convirtiendo en tu mayor enemigo. Voy a poner un ejemplo. Rosa, fantástica voz, la Rosa de España, se convierte, tras salir de Operación Triunfo, en uno de los rostros más populares del país. Artísticamente, a Rosa le está costando un mundo levantar su carrera musical porque ya nosotros la terminamos percibiendo como personaje televisivo, no como la artista. La artista ha terminado completamente apeada y es una pena, ¿no? Hay que cuidar mucho eso. Sí, pues hay muchos artistas, muchos músicos que están en muchos programas de televisión. Y no solo de música, sino de otros también de espectáculos. Sí que es cierto que si lo gestionas bien te eleva a otra posición, atacas ya a un territorio de lleno. Hay artistas que son fuertes en el sur, otros de la mitad hacia abajo, otros en la zona del Levante. Cuando te terminas en un programa como La Voz estás atacando a una audiencia fiel en todo el territorio y lo que si lo mides bien pues terminarías haciendo conciertos en Galicia o en Almería, Y eso es interesante pero hay que medirlo muy, muy bien. ¿Cómo llegar? ¿Pero cómo mantenerse? Eso es lo realmente complicado. Porque tú das consejos para llegar pero luego das consejos también para mantenerse. Claro, claro, depende un poco de la situación. para mantenerse hay que gestionar muy bien el talento y el talento se gestiona bajo mi punto de vista no repitiendo siempre la misma fórmula. La gente se cansa hoy en día rápidamente de todo. Tenemos como muy poca paciencia y somos muy infieles a los artistas. Anteriormente yo era fan de un grupo y me podía llevar con él cinco o seis años hasta que mi mente ya pasaba a otro nivel, ¿no? a nivel musical había madurado y ya pues no me gustaban los Take That o New Kisses on the Blood y me gustaba algo como más consistente. Y hoy en día pues pasamos de una canción a otra, ¿no? Somos grandes devoradores de canciones más que de proyectos musicales. Para mantenerse tienes que tener una gran capacidad para sorprender con cada canción. Ejemplo, Pablo López. Pablo López con el disco anterior ya muchos decían ¡Joya! Este ha tocado techo. Fantásticas las canciones de este disco y ahora vuelve y supera. Claro, eso es difícil. Por eso Alejandro Sound llega donde llega y hay unos cuantos elegidos que logran pues no solo mantenerse sino seguir la escalada poco a poco. Lo importante son las canciones y que tu imagen no se vea deteriorada ni salpicada por conflictos, ¿no? De alguna manera. ¿Vale? Bueno, para acabar vamos a recordar precisamente en el proyecto en el que estás el 1 de junio este viernes hay un nuevo lanzamiento. Sí, bueno, yo ahora mismo entre mis objetivos para ayudar a los artistas voy lanzando al mercado productos de formación específicos. En este caso el viernes estreno uno sobre lanzamientos musicales porque entre las encuestas que hacía con el público era una de las de las mayores barreras que se encuentra el artista a la hora de decir bueno, ya tengo mis canciones ¿ahora qué hago? ¿cómo construyo esto? Bueno, pues he creado un training compuesto por cuatro sesiones que servirá para abrir plazas para un producto ya de formación donde trabajaré con 100 propuestas musicales directamente y trataré de ayudarle con mi equipo también para que puedan organizar su carrera con una hoja de ruta coherente y puedan conseguir los objetivos marcados. ¿En algún momento has pensado en convertirte en productor musical? No, no porque para ser productor tienes que saber y ese no es mi territorio yo soy un marketiniano puro y a partir de ahí me gusta averiguar y crear fórmulas que proporcionen al artista pues beneficios de alguna manera y siempre utilizo la tecnología como driver en este caso de esa transformación. Y lo dicho el viernes empiezas este entrenamiento gratuito. Sí, gratuito donde ya hay más de 10.000 personas y luego te quedarás con 100 de ellos o lo que puedas. Sí, luego lanzaré un programa que es un programa de pago donde durante 3 meses voy a trabajar directamente con 100 únicas propuestas musicales con sesiones en directo porque son personas que viven en cualquier lugar del mundo y trabajaremos ya para construir una estrategia más a medida desde el punto A hacia el punto B y para la persona que se quiera suscribir gratuitamente al training nada, pues en mi web en musicaliza.com una vez que te adentre ya va a saltar una ventana donde tendrás esa opción. Bueno, queremos despedirte con la emoción que sentiste hace pocos días en una charla en un training en una masterclass que diste precisamente ¿dónde fue? Fue en una conferencia en Madrid en Hotmar Khan que es el evento de emprendedores digitales más importante de España yo el año pasado estuve ahí como público y este año me llaman para ser uno de los conferenciantes junto a mis verdaderos referentes y fue realmente emotivo porque me pasó una cosa yo me preparé mi conferencia de media hora como todos pero en medio de la conferencia algo me dijo déjate llevar habla más con el corazón y en la parte final me salté el guión y comencé a hablar con mi corazón y el final fue realmente emotivo casi rompo a llorar en el escenario cuando vi el teatro ponerse en pie y comencé a ver rostros que lloraban y bueno fue un momento mágico con esos aplausos queremos despedirte aplaudiendo también desde aquí deseándote muchísima suerte y recuperando una frase que me dijo una vez un jefe mío que también lo fue tuyo un gran amigo común que una vez tuve que escribir sobre ti y me dijo le pregunté cuál era la cualidad que más resaltaba de ti y decía resuma entusiasmo en todo lo que hace desprende entusiasmo ilusión en todo lo que hace bueno pues esa ilusión fue recomenzada con este aplauso Daniel Ragón muchas gracias buena noche y mucha suerte gracias amigo Fernando muchas gracias 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 gracias